Máscara Negra Máscara Negra Máscara Negra Máscara Negra Máscara Negra ¿Dónde tiene Máscara Negra la mercancía? ¿Quieres información? ¡Compra un periódico! Error Bien, bien, para En los muelles Tienen las armas en los muelles Aprecio eso Tenemos las armas en los muelles No se nos ha ocurrirá ¡Vamos a jubilar a esos degenerados! Nunca pensé que diría esto, pero... Mejor no lo digo. ¡Aquí! ¡Pero qué! ¡Mucho! ¡Levíos del área! ¡Prácticamente lo vuelvo! ¡Aquí! 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 ¡Atafa! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! ¡Está justo ahí! ¡¿Por aquí?! ¡Creo que usa las vejillas! ¡Ayuda, ya! ¡Esto va a arder! ¡Ay, pues qué bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arde! ¡No seas idiota! ¡Ríndete! ¡Le matan algunos tornillos! ¡Aquí! ¡No lo veo! ¡Ríndete, capucha boca! ¡No eres nada! ¡Ríndete a normal! ¡Y no te muevas! ¡Se atrapa a ese tipo! ¡Se va a arrepentir de haber nacido! ¡Aquítenme la camocha! ¡Se la vamos a arreglar! ¡Bah! ¡No va! ¡Más te vale que no te encuentre o será tu fin! ¡Más te vale que no te encuentre o será tu fin! ¡Aquítenme la camocha boca! ¡No eres nada! ¡Oye, camocha boca! ¡Áscara negra va a convertirme en tapete rojo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haciste un gran problema, amigo! ¡Aaah! ¡Camarón que se duerme! ¡Sean optimistas, chicos! ¡Este tipo es nuestro! ¡No seas idiota! ¡Ríndete! ¡Ríndete a normal! ¡No vas a poder acabar con máscara negra! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Está cerca! ¡No! ¡Presenta! ¡No! ¡Aaah! ¡Na! ¡No! ¡Mierda! ¡Otro menos! ¡Bríndete, capucha roja! ¡No eres nada! ¡Mierda! ¡La única manera de casar es el colapso! ¡La selva! ¡Mierda, abuelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Sufre! ¡Ah! 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 ¡A menos hiciste el esfuerzo! ¡Capucha roja! ¡Ahí! ¡Me sorprende tu recibo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡No eres nadie! ¡Eres mejor que nadie! ¡Máscara negra! ¡Máscara negra! ¡Máscara negra! ¡Quieres! ¡Puera talvez docemente! ¡Estás fuerte! ¡Tienes que pagar! ¡No vas a salir! ¡No! ¡No eres! ¡Máscara negra! ¡Debiste marcharte en cuanto podías! ¡Esto no es necesario! ¡Ya daré plata! ¡Drogas! ¡Equipo militar! ¡Armas! ¡Lo que quieras! ¡Por favor! ¡Tomaré un avión! ¡Me iré de aquí! ¡No volverás a verme! ¡Me iré a donde tú digas! ¿Qué te parece al infierno? ¡Saluda al guasón de mi parte! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina